El juez observa y espera el momento indicado para dar la salida 1200 metros Partida en la Copa Catirebe Y un poquitico mala para New Lazer y Joyful Victory Viene Fast Moving a dominar la carrera Está atacando Mr. Dimitri Se acomoda en el segundo Italian Prince viene para el tercero En el cuarto anda Don Potro En el quinto lugar faz chevere Luego lo hace Hero Enseguidamente Rey al bajo Penúltimo Joyful Victory Se quedó último El caballo New Lazer Van a cubrir así los primeros 400 metros En la Copa Catirebe Dominando Fast Moving a Mr. Dimitri Que no le da cuartel Y siguen peleando cabeza a cabeza Van en 22 Los primeros 400 metros Fast Moving por dentro Mr. Dimitri por la parte exterior Avanza ahora Don Potro Para el tercero En el cuarto Italian Prince Muy lejos viene avanzando Hero Y también el caballo faz chevere Otro que mejor es Joyful Victory Cuando vienen a la última curva Sigue la pelea Cuando entran en la recta final En la Copa Catirebe Fast Moving por dentro Está peleando con Mr. Dimitri Ataca ahora por la parte exterior El caballo Don Potro Este trae un buen avance por fuera Sigue la pelea Don Potro por la parte exterior Viene la lucha Cuando Fast Moving se defiende Don Potro E Italian Prince Y Joyful Victory Por la parte exterior de la cancha Joyful Victory Ya viene a la pelea Pasó Don Potro A dominar la carrera Vuelve Italian Prince Por dentro En gran final Domina el 7 Gran Potro Ganó Gran Potro Número 7 Segundo Italian Prince Tercero Joyful Victory El cuarto para El caballo Mr. Dimitri Luego Rey Albajos El New Laser Fast Moving penúltimo O ante penúltimo Penúltimo Fast Chevere Último el caballo Hit Row Mmm Mmm